Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. Franz Ticona, de 30 años, está prendido por golpear a su bebé de un año y medio. Este ya estuvo en la cárcel por asesinar a su hijastro de cuatro años en la gestión 2008. Es un señor de nombre Franz Ticona, de 30 años de edad, que ha agredido a su hijo porque el menor empezó a llorar debido a las agresiones que sufría la madre. Entonces, se le ha propinado un golpe en la cara y ha ocasionado lesiones en la misma. Esta jornada, un hombre de aproximadamente 30 años fue aprendido por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Paz por haber golpeado a su bebé de un año y medio en la región del Zostro. El daño llegó al grado de que el menor se encuentra hospitalizado. Entonces, él tiene aliento autocólico y de acuerdo a lo que informa la madre de la menor, constantemente agrede a la madre y al menor. Lo que llama la atención de la policía es que el sujeto estuvo en 2008 en el penal de San Pedro por haber asesinado a su hijastro de cuatro años. En anterioridad, desde el 2008 al 2012, ha estado en el penal de San Pedro por homicidio. Habría cometido, lo habría matado al menor, al menor de cuatro años que era hijo de la concubina de ese entonces. Entonces, ese antecedente hemos sacado del penal de San Pedro y él mismo también manifiesta eso. La autoridad policial sostiene que lo preocupante es que ahora las violaciones y otras agresiones contra niños, niñas y adolescentes se dan dentro del mismo seno familiar. Estamos viendo problemas de que los mismos tíos, hermanos de las madres están ahí realizando abuso sexual o los mismos hermanos. Entonces, yo creo que los padres jugamos un rol importante en darle los valores a los hijos. Es de esa manera que todos tenemos la obligación de cuidar esos aspectos, darle valores a los hijos para que ellos no estemos con este tipo de problemas. Y precisamente la recomendación a los fiscales desde la Fiscalía Departamental de la Paz, obrar con legalidad. No dejar en la impunidad estos hechos que vulneran los derechos de nuestros niños, derecho a la vida, derecho a la salud, a la integridad física. Entonces nosotros vamos a ser implacables. Donde más se darían agresiones contra menores serían familias separadas. Los datos son alarmantes. De enero a marzo se conocen de nueve infanticidios. Los casos fueron registrados en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Sucre. La primera víctima de infanticidio de este año fue un niño de tres años en la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, semanas atrás, en La Paz se conoció de un doble infanticidio cometido por temas sentimentales y económicos. Ante estos casos, la Fiscalía refiere manodura para quienes cometan delitos de esta índole contra menores indefensos. Porque estamos hablando de la vida de niños que están protegidos por la Convención de Derechos, por el Código Niño-Niña-Adolescente, por la Constitución. Y además del tema legal, por nuestra ética misma, por nuestra propia moral como progenitores. Entonces nosotros no vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos de las niñas. No vamos a ver qué pasa. ¡Gracias!